El 30 de diciembre estuvimos en la clínica con él. ¿Por qué? Porque ya habían situaciones como consecuencias de su estado inactivo, acostado. Ya molestaba la infección urinaria por estar acostado. Volvería a tener un deterioro clínico importante en el que se le sumó una neumonía. Se le sumó una neumonía y tuvo puntos altos, puntos muy bajos, durante un proceso de 45, 60 días. Mientras la mosca luchaba por su vida, por salir adelante y volver a ser el hombre de antes, su hermano Omar también se enfermó. La familia estaba desesperada porque los dos hermanos varones de los ocho hijos de los Caicedo González se debatían entre la vida y la muerte. El fin de año del 2022 y el inicio del 2023 a nivel familiar fue muy complicado. Muy complicado porque mi tío también entró en un deterioro ya como por definirlo de alguna manera, una fase final de su situación. Y mi papá entró en un deterioro que tampoco lo esperábamos. O sea, fue algo como muy sorpresivo. El 16 se puso malito y ahí teníamos también una consecuencia grave que teníamos que estar pendiente de que como él la escuchaba, no se diera cuenta de lo que estaba sucediendo. Y mi hermano mayor, el 16, se puso malo. Omar, el amado hermano, el amigo incondicional de Henry Caicedo, murió. Un golpe mortal para toda la familia. Murió mi hermano mayor, también había sido futbolista. Llegó hasta Selección Valle. Decían que era mejor que Henry, no sé hasta dónde. Y murió a raíz de una enfermedad del sistema circulatorio. Y pues ahí ninguno, yo no dio cuenta, se dio cuenta de que el uno, pues yo decimos que el mayor se llevó a Henry porque era de la adoración. La familia llegaba a casa luego de participar del sepelio de Omar, el hermano mayor. Fue muy dura aquella despedida. Aún sus rostros estaban inundados por las lágrimas cuando recibieron la noticia de que Henry, el hermano menor, el consentido de la casa, también había muerto. Mi hermano Omar, lo estábamos enterrando el 16. Y nosotros llegamos porque yo me quedaba en la clínica, embargo, estábamos muy cansadas. Ella se venía. Y cuando ya llegamos a la clínica, yo ya lo vimos, pero no de morirse. Entonces Henry estaba allí. Mi papá está como mal, mi papá está como mal. Cuando al ratico ya él hizo. Despedir al ídolo fue doloroso, pero saber que el hombre, el hermano, el papá se había ido para siempre fue devastador. Sus ocho hijos estaban destrozados. Eran muy unidos. No lo he podido asimilar. He podido. Trato de hacer lo imposible. Hay una hermana que vive en Nueva York. Mi hermana también es igual, igual como yo, apegadísima. Ella sí era, pues, ese era el niño a mi lado de ella. Pero no hemos podido. Ella es aún más fuerte. Pero ya no he podido. Tengo un luto diferente a todos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque te imaginas, un día y seis morir mi tío y un día y ocho morir mi padre. Entonces, algo que no esperábamos. En un mes nos sucedió ambas cosas y es difícil. Pero, pues, lo afrontamos. Afrontamos con gallardía, nos tuvo que secar nuestras lágrimas, aguantar todo ese dolor y vivirlo, vivirlo con todos los que están alrededor. Al почему? Grat No. 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 No.